Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a preparar una ensalada navideña con aderezo casero, súper rápido, súper rico y lo más importante, perfecto para esta navidad. Para hacer la ensalada vas a necesitar una lechuga grande que tienes que desinfectar con agua, vinagre y azúcar. Una vez que la enjuegues con estos ingredientes le vas a quitar todo y la vas a enjuagar con agua normal. Recuerda nunca enjuagar la lechuga ni con agua fría ni con agua caliente, siempre al tiempo y luego tienes que secarla muy bien para que de esa manera la ensalada te dure más tiempo. Vas a cortarla así en pedacitos pequeños y la vas a poner en una bandeja grande, luego le vas a agregar un pepino pelado y sin semillas, le quitas la semilla con una cucharadita y luego se la agregas a la lechuga. También vas a utilizar otros ingredientes para que te quede muy bonita y esta navidad disfrutes con tu familia. Agregarás medio pimiento rojo cortado en rajitas, yo estoy utilizando solo medio pero si te gusta mucho puedes agregar uno completo. Agregarás una taza de tomate cherry, si no tienes tomate cherry necesitas tomate regular pero lo tienes que cortar en cuadritos y asegurarte de quitarle la semilla. Agrega cebolla morada al gusto, la cebolla la tienes que pasar por agua tibia para quitarle ese aroma fuerte y luego drenar. También vas a utilizar un cuarto de taza de olivos cortados en pedacitos bien pequeñitos así en rueditas para que le dé color y también un rico sabor. Aquí vamos a hacer un aderezo. Para hacer el aderezo vas a utilizar un cuarto de taza de jugo de limón, un cuarto de taza de vinagre de manzana y si no tienes vinagre de manzana utiliza el blanco pero le agregas una pizca de azúcar. Agrega dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita y media de sal, media cucharadita de ajo en polvo o un ajo bien machacado así estilo pasta. También agrega media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de mostaza. Sí, este aderezo queda riquísimo si le agregas este secreto. Y para terminar agrega una cucharadita de miel de abeja. Si no tienes miel de abeja puedes agregar azúcar morena y la derrites un poquitito y luego la agregas al aderezo. Aquí vas a mezclar muy bien estos ingredientes y esta cantidad de aderezo es si utilizas la cantidad de lechuga y de tomates que yo estoy utilizando. Si haces más cantidad por ejemplo esta ensalada es perfectamente para seis personas pero si tienes más personas tienes que doblar la cantidad para que así mejor sobre y no falte. Y siempre te la dejo en la descripción del vídeo la lista de ingredientes. Aquí vas a agregar una vez que vayas a servir la ensalada. ¿Qué quiere decir? Que si todavía no la vas a servir o sea todavía no van a comer no agregues el aderezo mejor reserva la ensalada y agrega el aderezo ya cuando estén listos para comer. Y esta ensalada es perfecta para un pollo al horno, un lomo relleno, un pollo asado. Realmente esta ensalada va con todo y mira como puedes ver es muchísimo aderezo para que así nadie se quede con ganas y todos coman una rica ensalada. Les he estado compartiendo muchas recetas para navidad, para Thanksgiving, para año nuevo. Si quieres ver más recetas no olvides que puedes suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas y mira queda riquísima, casera. No necesitas comprar, no necesitas encargar la ensalada a nadie. La haces tú misma con tus manitos limpias y bueno la voy a sellar porque esta ensalada es un regalo. Esta ensalada no es para mí, se la voy a regalar a mi hermana. Así que aquí ya sellada dura en el refrigerador hasta cuatro días. Recuerda muy bien que todos los ingredientes te lo dejo abajo. Si te gustó regálame un like y yo por el momento me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao.